Voy a empezar por lo más valioso que son mi familia Mis hermanos, mi padre y mi madre que son mi alegría Las buenas enseñanzas de ese hombre nunca se me olvidan Y también agradezco a mi madre por darme la vida Aunque pobre pero la tristeza no la conocía Entre arroyos y aquellas parcelas yo me divertía Una casita humilde de adobe donde yo vivía Y un platito con queso y frijoles es lo que comía Que bonito es vivir en el rancho y andar a caballo Y veré ese lindo amanecer cuando cantan los gallos Te despido con un hasta luego pronto nos veremos Y aunque yo soy de rancho en ciudad también me la llevo Música 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 Gracias por ver el video.